Hola que tal video rebeldes, has estado batallando con tu tarjeta de memoria SD en tu cámara Canon T3i? Posiblemente lo que ocupes es formatearla, hoy te voy a decir como puedes hacer esto, así que comenzamos. Hola que tal, aquí Ronaldo Cantú, en uno de los videos anteriores de aquí de Video Rebeldes te decía cuáles eran las tarjetas de memoria más adecuadas para usar con tu cámara Canon T3i para que no se detuvieran, que no tuvieras problemas para estar grabando, que pudieras grabar fluidamente sin que se detenga los 10 segundos. Y yo bueno ahí te decía que eran las clase 10 o al menos que fueran clase 6 para arriba, es lo que yo recomendaba y sigue siendo así. Pero mucha gente de repente me ha preguntado o me ha dicho aquí en Video Rebeldes que tienen una tarjeta clase 6 para arriba o clase 10 y de todos modos graban 10 segundos y de repente ya la cámara se detiene, ya no pueden grabar más. ¿Qué por qué sucede esto? Y bueno, en muchos de los casos, o la mayoría yo creo, que tiene que ver con que necesitas formatear la tarjeta en la cámara. Al formatearla la cámara adecua la tarjeta a su configuración y de esta manera ya no debe de trabarse la tarjeta de memoria y debes de poder grabar continuamente, al menos que tenga algún problema, pues ya sea la tarjeta o que sea un problema de la cámara. Y bueno, hoy te voy a decir cómo formatear tu tarjeta SD en la cámara Canon T3i. Bueno, pues la verdad es muy sencillo hacer el formateo de la tarjeta en tu cámara Canon T3i. No estoy seguro, pero creo, casi puedo asegurarte que es el mismo procedimiento para las otras cámaras Canon, la T4i, T2i o incluso las más para arriba. Como es la misma marca, me imagino que es la misma manera de hacerlo. Incluso de otras cámaras de otras marcas, pues han de tener los mismos, busca los mismos pasos, han de tener a lo mejor en diferente posición en el menú y todo eso, pero debe de ser la misma manera de hacerlo. Y bueno, lo que haces es metes tu tarjeta a la cámara, la enciendes, ya que la enciendes, lo buscas en menú. Bueno, aquí ya estaba luego, pero simplemente tienes que buscar en el menú donde está como una llavecita, buscas donde dice formatear. Ahí está. Lo selecciones. Ya que está seleccionado. Ojo, muy importante, cuando vas a hacer este paso, este paso va a borrar todo lo que tengas en tu tarjeta. Entonces, es muy importante que si tienes información ahí en la tarjeta, videos o fotos que no has respaldado en otra parte, respáldalo porque este paso va a borrar todo lo que tenga la tarjeta. Entonces, esto es muy importante. Incluso aquí te lo dice, ¿no? Formatear tarjeta perderá todos los datos. Entonces, pues nada más ojo ahí, si tienes algo que no has guardado, guárdalo, respáldalo y ya después haces este paso. Bueno, ya que entraste aquí, simplemente le das a OK, seleccionas OK y le das en Set. Y ahí está, ya hizo el procedimiento. Ya está formateada la tarjeta. Simplemente ya te puedes ir a menú o te puedes ir a la opción de video y puedes empezar a grabar sin problema. Bueno, pues espero que te haya servido esta información. Si aún después de hacer este proceso de formatear tu tarjeta sigues teniendo problemas con ella y tu tarjeta es clase 6 para arriba, bueno, posiblemente ya sea un defecto en sí de la tarjeta o un problema de compatibilidad de las marcas con la tarjeta o con la cámara, o a lo mejor un problema de la cámara. Entonces yo te recomiendo que pruebes con otra tarjeta, que sea de otra marca o de la misma marca, prueba con varias tarjetas y sigue sucediendo lo mismo, de que nada más puedes grabar unos segundos y se detiene. Y la tarjeta es clase 6 para arriba, posiblemente sea algo de la cámara. Si no sucede lo mismo con otras tarjetas, solamente con esa, bueno, posiblemente la tarjeta tenga algún defecto o tenga algún problema de compatibilidad tu cámara con esa tarjeta. Pues prueba con varias para que estés seguro de qué es lo que pasa con ella. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a través de YouTube a Vidor Rebeldes. Aquí va a aparecer el link para que nos sigas a través de YouTube. También a la gente que se suscribe y nos sigue a través de Facebook, de la página de Facebook. Aquí va a aparecer la dirección a la página de Facebook y el link aquí abajo en la descripción de este video. Y también nos puedes seguir a través de Vidorrebeldes.com, la página oficial de Vidorrebeldes. Y bueno, ayúdanos también. Te pido que nos ayudes a que estos videos lleguen a más personas. Vamos a seguir haciendo videos sobre producción de video, tutoriales de efectos especiales, sobre equipo de video y todo lo que tiene que ver con lo que es la producción de cine, de televisión, de video. Pero necesitamos que nos ayudes también a que más personas lleguen a estos videos. Pues eso nos anima a seguir haciendo más. Entonces, ayúdanos comentando aquí en YouTube, por ejemplo, o en la página o en Facebook. Ayúdanos comentando, ayúdanos poniendo un me gusta, ayúdanos recomendando los videos con las personas que tú creas que les pueda interesar esta información. Y bueno, muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!